A ver como sale el bracero fracasado Cuando ya salí de la acción, llevaba mis calzones Pero si que yo digo antes, amoritas saben todo Como no traigo dinero, mucho menos pasaporte La noche cruzando solo yo salí, me siento yo Después verás ¡Cómo me fue! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!